Yo sigo en vos Donar órganos es más que amar Es una forma de dar vida Donar órganos es más que soñar Es mantener una esperanza viva Es abrir el corazón Para que alguien como vos Encuentre fuerzas y tenga el valor De defender la vida por amor Bajo el sol brilla una esperanza Bajo el sol vive una ilusión Bajo el sol tu mirada y mi mirada Esa es la revolución Si se puede, si se puede regalar amor Si se puede, si se puede abrir el corazón Si se puede, si se puede esta vida mía Todavía no termina Porque sigo en Los dos Sigo en vos Yo sigo en vos 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 Sigo en vos